Yo soy él, aquel que pasa por las noches sin dormir Cierro mis ojos y miro al cielo gris Yo soy él, aquel que pasa llorando por tu querer Te amo tanto y no te puedo tener Yo soy él, yo soy él Yo soy él, aquel que te ama con todo su corazón Daría mi vida por un poco de tu amor De tanto amarte casi pierde la razón Yo soy él, si tú me amaras siempre te sería fiel Serías mi reina porque te amo, bella mujer Como un esclavo estaría siempre a tus pies Dios soy él, aquel que te ama con todo su corazón Daría mi vida por un poco de tu amor De tanto amarte casi pierde la razón Yo soy él, si tú me amaras siempre te sería fiel Serías mi reina porque te amo, bella mujer Como un esclavo estaría Siempre a tus pies Yo soy él, si tú me amaras siempre teitecto Que te amo, bella mujer Y tú me amaras siempre te arrope por tu amor Y tú me amaras siempre te arrope por tu amor Yo soy él, yo soy él, yo soy él Y yo soy él, yo soy él, yo soy él Gracias por ver el video